Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y aquí pasan dos días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más no quieras, hasta cuando, hasta cuando Y aquí pasan dos días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás